Esa es la etapa que no me diga, una etapa impresionante. La verdadera es que ya, desde el año atrás, no tiene la producción de la leche. La verdadera es que una gran etapa para una gran revista. Felicitaciones por la noche. Espero que quise la porfa. La verdadera es que está todo mal. Una copia de la ley extraordinaria en el corporio de las hijas, regreando oficios y protecciones. ¿Qué me ha pasado? ¿Qué me ha pasado? Está engrifada. Una gripe tremenda. ¿Viste, mami, lo que amplió el diapo para los que tienen discapacidades? ¿Tiene que tener un apéndice? No, 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 está todo bien. No, 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 está todo bien. Yo lo quiero mucho a todos. Pero, o sea, la verdad, la verdad, la sociedad también, que pierde, es la gente que más았, la gente que no baila, Gracias.